Redonda, redonda, sí, mi reina, no, así no, su majestad, viene, se escucha elegante. Como era de esperarse, mi larga y difícil travesía ha dado sus frutos, creo que no cabe duda que es redonda, redonda, y tengo pruebas que tomé con mi lente canon ojo de pez. Sí, gracias a Dios, esto ya se aclaró al haber llegado a las Indias, estaba equivocado, a América, pero es un arrocito pícolo, a cualquiera le puede pasar. En resumen, es redonda, aparte de esto, mi reinita, claro, lo mejor es que ya tengo el lugar perfecto para volver de vacaciones.